Largos, con un delay muy... Es que eso era lo que decía que fuera como de sintetizador Ah, sí Te digo que con la synthet se pueden hacer las cosas bien locas Bueno, con la guitarra ahorita, depende de la que tengas Ah, se escucha bien, Marciano Yeah Oh, ¿verdad?